Ah, ¿alguna vez han encontrado guapo un número? A mí, por ejemplo, me gusta el cero, pero también me gusta el cero con una faja. ¿Eso quiere decir que me gusta el ocho también? Ahora estoy confundido. Pero volviendo al tema, ¿qué es eso de un número bello? I'm too sexy for my love. A lo largo de la historia se ha considerado un número como el más hermoso de todos. El número de oro, el número de aureo o la proporción divina. Ese número que hoy en día llamamos phi corresponde a 1 más raíz de 5 dividido 2. Ese resultado da 1,618 en infinitos decimales. Un número irracionalmente lindo. Ok, no lo captaste. En palabras simples, es una relación o proporción entre dos segmentos de una recta. Esta proporción surge a dividir un segmento en dos. De tal forma que el segmento completo, si lo dividimos por el más grande, nos dé el mismo resultado si es que dividimos el más grande por el más pequeño. 1,618 en infinitos decimales. Puede que suene un poco enredado, pero a la naturaleza le encanta esta proporción. De hecho, corresponde a la relación entre varias partes de nuestro cuerpo. Este número está relacionado con la historia de Chile, en particular con el diseño de la primera bandera. Pero no esta bandera. En realidad, la primera bandera estrenada el 12 de febrero del año 1818. Esta bandera cumplía con proporciones relacionadas con el número phi, número de oro, número aureo, proporción divina, como tú quieras llamarla. Las dimensiones de la bandera respetaban las proporciones irracionales del número phi. Me refiero tanto a cuadrados, rectángulos e incluso a la estrella. Es decir, esta bandera estaba confeccionada geométricamente de tal forma que pudiese cumplir con este número de la belleza. De ahí surge el mito de que este emblema ganó un concurso a la bandera más hermosa del Sistema Solar. Vaya a saber uno. Desde el año 1912 que la bandera se construye tal cual la conocemos hoy en día, respetando proporciones racionales que la vuelven mucho más fácil de hacer. Y a ti, ¿cuál te gusta más?